qué onda compa amigos les habla tico de tico y hoy les traigo unas noticias super hot acerca del jailbreak en ios 11.3 y también las versiones inferiores y también con installer pues bueno vamos a hablar y hoy toca hablar de dos posibles jailbreak en ios 11.3 para abajo dos posibles jailbreak uno con o no posibles jailbreak sino que jailbreak que ya vienen en camino uno con instalar con la instalación ya de instalar y otro concilia como es esto pues bueno yo estuve platicando aquí con unas personas de estos rollos y bueno me comentan que en instalar están esperando a que ian burl lance su exploit de ios 11.2 y 11.3 que se espera se ha lanzado la próxima semana y cuando este exploit sea lanzado jonathan levain y junto con el equipo de instalar el equipo de apta van a desarrollar el jailbreak o van a desarrollar una versión de liberario es que cuando tú hagas el jailbreak a tu dispositivo se te instale automáticamente instalar y también obviamente la inyección de código esto sería un jailbreak que en la versión de ios 11.2 no tendría ningún problema sin embargo en la versión de ios 11.3 si habría algunos detalles para poder lograr este proceso sin embargo que también ya hace unas horas minis el público unos unas cómo se podría decir para que me entiendan voy a decir tutorial de cómo poder lograr burlar los pasos que apple implementó en la versión de ios 11.3 para que no se pudiera hacer jailbreak pues bueno mi insha ya compartió algunas cositas ahí para que las personas que trabajen en esto pues logren burlar la seguridad y se pueda lograr el jailbreak en ios 11.3 y bueno esta es la noticia que yo les traigo de instalar o del jailbreak que sería de jonathan levain de liberario es y también el equipo de instalar que obviamente quisiera hacer el jailbreak y usar instalar pero creo que no tendrá ningún problema en usar a la misma vez y también instalar vale pero bueno este sería un jailbreak pero también ya como stars por ahí ha estado comentando que y muchos hackers han estado comentando que de preferencia sería actualizar a ios 11.3 para ahí esperar el jailbreak la próxima semana obviamente el jailbreak que nos llegará a compartir o la actualización que de electra que nos llegará a compartir en este caso el cool store sería compatible o se instalaría así como ya fue anteriormente y el jailbreak que podamos encontrar con liberario sería con la instalación de instalar entonces esto la verdad es que está muy emocionante yo no sé me siento excitado me siento me siento bastante bien porque pues bueno porque como saben yo también ya les hice un vídeo de que se vendrán 7000 ventas este fin de semana al instalar así que bueno imagínense la próxima semana ya podríamos estar hablando de que está a la vuelta de la esquina o que ya está estamos esperando ya la versión oficial de instalar con ya con jailbreak o sea vamos a hacer el jailbreak y se nos va a instalar automáticamente instalar y también vamos a tener otra opción para sí entonces qué vamos a hacer qué va a pasar cuál va a ser primero qué onda qué rollo que va a pasar pero bueno no sé esto es algo que me emociona bastante y estoy seguro que ustedes que están viendo este vídeo también nos está emocionando demasiado y bueno yo lo único que les puedo decir es que estén atentos de aquel canal que si no están suscritos se suscriban que le den like porque saben que aquí tenemos las noticias de jailbreak las mejores las y las más acertadas ya saben que aquí van a encontrar lo mejor acerca de todo este tema y pues bueno compañeros de mi parte es todo hay que estar atentos síganme en las redes sociales en facebook en twitter y también en instagram aquí en la descripción les dejo todo y estén atentos y bueno yo me voy soy tico de tico y muchas gracias aquí a todas las personas que me hacen llegar esta información que bueno sin nada más que decir yo soy tico de tico y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ¡Suscríbete!